... Queremos expresar en el día de hoy el interro de prensa. Sabemos la dinámica complicada que todos tenemos, factores políticos y mediáticos el día de hoy, por eso vamos a procurar, a pesar de lo que digan algunos, vamos a procurar ser breves. En primer lugar, expresar la importancia de la realización el día de ayer domingo, 10 de marzo, de la decimosegunda conferencia nacional del Partido Comunista de Venezuela. Esta decimasegunda conferencia nacional, que es un organismo de dirección de nuestro partido, muy rápido, ustedes saben que cotidianamente tenemos el Comité Central, que es la dirección nacional electa por nuestro Congreso, y un organismo de dirección superior al Comité Central que se integra con representaciones de cada una de las regiones del país, representaciones del Partido Comunista, de cada una de las regiones del país, electa por la militancia de base de nuestro partido, así se conforma la conferencia nacional. Es una representación de la totalidad de nuestra estructura y la totalidad de nuestra organización a nivel nacional. Eso fue lo que se reunió el día de ayer, esta decimasegunda conferencia nacional del Partido Comunista, que analizó, discutió el conjunto de propuestas, de planteamientos que le llevó el decimotercer pleno del Comité Central del Partido Comunista, que se realizó el día anterior, el sábado 9 de marzo. Indudablemente, un eje central de lo que se discutió tanto en el 13 pleno del Comité Central el sábado, como en la 12 conferencia nacional el domingo, indudablemente, tuvo que ver con la coyuntura la coyuntura en la que estamos producto del muy lamentable fallecimiento del presidente Hugo Chávez. La situación política que se genera producto de este fallecimiento, y en el caso del Partido Comunista de Venezuela, los lineamientos, los planteamientos, las directrices para los próximos meses, e incluso años, pudiéramos decir, de trabajo y de lucha del Partido Comunista de Venezuela y del pueblo venezolano en el marco de la profundización del proceso revolucionario que estamos viviendo. Hay producto de la discusión de ayer, de la construcción colectiva del fin de semana, emanó una resolución que se hizo pública el día de ayer, ya después de culminar la conferencia nacional, que deben tener todos una copia. Ven que, aunque son solo cuatro páginas, no la vamos a leer. Esa tarea se la llamamos a ustedes, confiamos que la van a cumplir. Solo vamos a resaltar unos elementos muy puntuales de las resoluciones, de lo que resuelve, de lo que resolvió, de lo que definió, aprobó, esta doce conferencia nacional, el pasado 10 de marzo. Una, indudablemente la primera, tiene que ver con aprobar sobre la base del conjunto de consideraciones expresadas el apoyo del Partido Comunista de Venezuela a la candidatura del compatriota Nicolás Maduro Moros para las elecciones a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, que se realizarán el 14 de abril de este año. Nuestro máximo organismo de elección, después del Congreso, aprobó ya el definitivo producto de esa discusión, del entender el momento político que estamos viviendo, que indudablemente es correcto el planteamiento que había ya hecho previamente el presidente Chávez el 8 de diciembre con respecto a la visualización de la necesidad, de la continuidad y profundización del proceso revolucionario venezolano. Y compartimos mucho de esos elementos y en ese contexto aprobamos. Entonces, y lo vamos a materializar el día de hoy en el CNE, la postulación de Nicolás Maduro como el candidato del Partido Comunista de Venezuela y del conjunto de las fuerzas populares y revolucionarias para las elecciones del 14 de abril, con la conceptualización de que representa y debe y tiene parte de esa responsabilidad justamente representar más que el liderazgo, la responsabilidad de ayudar a profundizar el proceso en el cual tuvo un papel determinante el presidente Hugo Chávez. Y por eso es que saliendo de acá, casi que corriendo, una delegación del Partido Comunista de Venezuela encabezada por nuestro secretario general, el camarada Oscar Figuera, va a hacer la formal postulación en el CNE de nuestra candidatura a la presidencia de la República junto con el resto de las fuerzas políticas que impulsamos en el proceso revolucionario. Un segundo elemento que aprobamos y que además, importante resaltar, todos estos aspectos los discutimos y los conversamos con el compatriota Maduro. Previamente a la intervención que él tuvo públicamente el día de ayer en la conferencia, hubo una reunión, él mismo lo dijo, de cerca de dos horas, una reunión privada con el buro político donde directamente todos estos temas nos conversaron. Incluso él en su intervención hubo muchos aspectos que informó, producto de los planteamientos y las discusiones que se tuvo con el buro político, una experiencia que nosotros consideramos muy positiva y que hay que mantener y en ese sentido va este segundo elemento que le planteamos y que se acordó en esa reunión de plantearle al presidente encargado, Nicolás Maduro, la importancia que tiene para las y los comunistas de Venezuela y el mundo que se establezcan y mantengan mecanismos regulares de comunicación entre él y la dirección nacional de nuestro partido. Eso se discutió y se acordó efectivamente generar e impulsar mecanismos de ese tipo. El punto seis, cuando nosotros planteamos transmitir al presidente encargado, Nicolás Maduro, nuestra convicción de la necesidad de impulsar un nuevo modelo de gestión democrático y participativo en las empresas e instituciones del Estado como experimento embrionario del poder revolucionario de la clase trabajadora, lo que resultaría facilitado de la pronta aprobación de la Ley Especial de los Consejos Socialistas de Trabajadores y Trabajadoras, indudablemente enmarcado, no solamente en lo que es la historia, la trayectoria, la esencia y la razón de ser del Partido Comunista de Venezuela como permanente defensor de los derechos de las y los trabajadores, del pueblo trabajador, sino el entender también que este proceso revolucionario en su esencia debe también imbuirse de ese concepto y de esos principios a favor siempre del pueblo trabajador, de la clase obrera y de las y los trabajadores. Y ese concepto hay que seguirlo trabajando y hay que seguirlo desarrollando con experiencias concretas y combatiendo vicios, deficiencias, desviaciones que hay hoy todavía en gran medida incluso en instituciones públicas. El punto 7, comunicar al presidente Cargán Nicolás Maduro que el PSB considera que la lucha contra la corrupción, el burocratismo y la ineficiencia en el aparato administrativo estatal es una tarea de primer orden para la defensa y profundización revolucionaria del proceso de cambios en Venezuela. Y con base en esto el propio presidente encargado Nicolás Maduro se expresó de manera contundente en su intervención extensa y profunda en la conferencia nacional del Partido Comunista. Y nos parece significativo que justamente elementos y planteamientos que no solamente le hicimos el día de ayer sino que el Partido Comunista viene expresando y desarrollando a lo largo de estos años, encontramos que tienen eco realmente en el presidente encargado Nicolás Maduro y confiamos que sea expresión de un trabajo mancomunado en instancias del gobierno con fuerzas políticas y sociales. Y de ahí el punto 8 justamente cuando decimos comunicar al presidente encargado Nicolás Maduro que el PSB está convencido de la necesidad impostergable de construir y consolidar verdaderos espacios de debate y articulación entre las fuerzas políticas y sociales del proceso para hacer de la participación y el protagonismo al interno de la alianza una herramienta de acción para las tareas que demanda el proceso. Son algunos elementos que entendemos que son medulares en un momento como el que estamos viviendo y por eso hemos resaltado y expresado que no fue un mero acto formal este de la conferencia nacional del partido para solo levantar las credenciales y aprobar la candidatura del compatriote del camarada Nicolás Maduro que lo hicimos, sino una discusión profunda de cuál es la necesidad hoy y cuál entendemos nosotros que debe ser el papel que debe cumplir y la responsabilidad que tiene Nicolás Maduro en este momento y que tenemos las fuerzas políticas y sociales y en particular el Partido Comunista de Venezuela en el momento que estamos viviendo y nosotros del Partido Comunista de Venezuela estamos dispuestos y lo decimos públicamente a seguir cumpliendo el papel que entendemos que tenemos que cumplir como organización clasista y revolucionaria. Este papel lo decimos públicamente y lo expresamos y ha tenido una visión positiva en el profesor propio Nicolás Maduro cuando le dijimos que íbamos a seguir cumpliendo ese papel y él mismo dijo no espero otra cosa del Partido Comunista de Venezuela, así que parece que también en ese aspecto tenemos muchas coincidencias, coincidencias, ya para culminar, coincidencias que indudablemente no podía ser de otra manera, entran en profunda contradicción con el accionar, con los planteamientos, pero con el accionar sobre todo de sectores de la derecha proimperialista en nuestro país. Pero a nivel internacional también, a nivel internacional también, es absolutamente evidente una triangulación incluso que se identifica entre los factores del norte, como se le dice en particular, de Miami, ese sector de ese autodenominado exilio, sectores en Europa en particular, por allá por España y con esa derecha acá, donde se ve que pretenden sacar elementos y argumentos supuestos acá, poniendo y expresando como si fuera un respaldo y una verificación que nos dice un periodicucho en España o un periodista supuesto en Miami. en Miami, esos son elementos que identifican esa articulación internacional que hay, una intencionalidad que mucho tardaron incluso. Tardó este personaje que muy bien pensamos, y para más duro sencillamente lo llamó el candidato a este hombre perdedor, este hombre de los apellidos, y se tardó dos, tres días para empezar a decir algunas cosas, para empezar a vomitar algunas cosas que indudablemente generan indignación y han generado justa indignación en el pueblo venezolano y en las organizaciones políticas y sociales que impulsamos este proceso. Pero incluso en el pueblo ya no es sencillo, incluso gente del pueblo que no respalda el proceso revolucionario todavía indudablemente le va a indignar este tipo de declaraciones, este tipo de señalamientos y responsables en una palabra hasta delicada que le pudiéramos señalar a expresiones que ha emitido este señor. Y entendemos, por ende, que como bien también lo dijo Nicolás Maduro, se le va cayendo cada vez más la careta a esos personajes, cuando incluso se acordarán que el año pasado nosotros también decíamos, es la misma derecha, es la misma derecha con nuevos personajes, con nuevos actores, con nuevas fachadas, ponen unos supuestos muchachitos para dar una imagen de frescura y de novela, pero es la misma derecha errancia, corrupta y oligarca que quiere regresar a sus acostumbrados privilegios anteriores. Es parte del reto que tenemos hoy y que tenemos que identificar, por supuesto, con miras a la derrota contundente que tenemos que propinarles a él y a esos sectores nacionales e internacionales el próximo 14 de abril. Es un compromiso que tenemos indudablemente que asumir y, por ende, no podemos dejar de expresar, dejar de ratificar públicamente que el Partido Comunista de Venezuela considera que la exigencia del pueblo venezolano totalmente justificada, totalmente sentida y además con suficientes argumentos válidos cuando expresa el planteamiento de que Hugo Chávez sea llevado al panteón nacional. Repetimos, para nosotros políticamente está totalmente justificado ese planteamiento y no solamente por un sentimiento de emotividad que en un momento determinado pueda tener el pueblo venezolano, sino que entendemos que hay efectivamente en un accionar consecuente para el pueblo y para el proceso revolucionario y para el proceso revolucionario en la vida política de Hugo Chávez, suficientes credenciales para poder llevar ese planteamiento. Por lo cual, el Partido Comunista de Venezuela acompañará, impulsará todas las acciones que sean necesarias junto al pueblo venezolano, junto a las demás organizaciones políticas y sociales que respaldamos y que impulsamos el proceso revolucionario para que efectivamente se pueda materializar este adelo del pueblo venezolano y que en justicia debería asignársele al camarada presidente Hugo Chávez. ¿Usted cree que en 2014 se caen los mismos votos del 7 o más? Oye, los mismos votos del 7, imagino que será como un aproximado, más, menos, tanto. ¿Cree que van a superar la cifra de esa oportunidad o van a mantenerse los respaldos que hubo en ese momento? Mira, nosotros consideramos que está totalmente evidenciado que la inmensa mayoría del pueblo venezolano respalda este proceso cuyo, hay que decirlo, principal símbolo es, no es que era, es el presidente Chávez. Es una realidad y esa inmensa mayoría del pueblo venezolano que en general, no toda, por eso hay que decirlo, no toda se expresó el 7 de octubre, no toda se expresó el 7 de octubre, no todos los que están de acuerdo y respaldan de distintas maneras el proceso revolucionario se expresaron en votos el 7 de octubre. Estamos absolutamente convencidos y lo sabemos, que hubo gente que no se expresó en votos el 7 de octubre y estamos convencidos que muchos y muchas de ellos y ellas sí se van a expresar el 14 de abril, porque el 14 de abril vamos a hacer mucho más que elegir un presidente de la república para completar el periodo 2013-2019 y muchísimo más lo que vamos a expresar con ese voto el 14 de abril, lo que significa movilizarse ese día y marcar, nosotros lo decimos, ponemos y seguimos poniendo la tarjeta del gallo rojo indudablemente para expresar un sentimiento de rebeldía, un sentimiento de autonomía, un sentimiento crítico, un sentimiento de compromiso revolucionario, eso es parte de lo que se va a expresar ese 14 de abril y para eso indudablemente llamamos, por eso nosotros pensamos que hay condiciones favorables para generar e incrementar la conciencia popular de la importancia de la participación masiva, consciente, organizada y combativa con miras al 14 de abril y las tareas que se desprenden de esa fecha, eso es lo que nosotros consideramos y en ese marco indudablemente se encuentra la votación del Partido Comunista de Venezuela, que vamos a seguir trabajando para que se continúe su consolidación e incremento. ¿Qué tiderán hacer esta semana? ¿Perdón? ¿Qué tiderán hacer esta semana? Bueno, uno, que es importante también decirlo, bueno, ya comentábamos que hoy salimos a materializar y ya incluso nuestro camarada Oscar Figuera, secretario general del partido, está ya con una parte, perdón, del equipo que va a estar en la postulación formal ante el CNE de nuestra candidatura a la presidencia. El presidente encargado Nicolás Maduro informó que el próximo viernes se va a hacer el traslado del cuerpo del presidente Hugo Chávez al cuartel de la colina, indudablemente la montaña, el museo de la revolución como se le ha denominado, son actividades que indudablemente nosotros acompañaremos, pero además como Partido Comunista de Venezuela, nosotros a partir de mañana en particular vamos a iniciar un conjunto de giras Estado por Estado, municipio por municipio, el conjunto de la dirección nacional del Partido Comunista de Venezuela, llevando la resolución de nuestra 12 Conferencia Nacional, llevando los lineamientos y expresando estos elementos que hemos dicho, expresándolo y llevándolo, no solamente a la militancia del Partido Comunista de Venezuela, sino con los diferentes sectores con los que nosotros activamos, en el CNE los trabajadores, las mujeres, los jóvenes, los campesinos, los intelectuales, con todos esos sectores, Estado por Estado y municipio por municipio, a partir de mañana, porque no es campaña electoral, es una batalla política, ideológica y de masas, y esa no tiene periodo establecido en el cronograma electoral, por eso nosotros desde mañana, en concreto, empezamos una movilización nacional del Partido Comunista de Venezuela. Una pregunta, ¿el PSV propondría al presidente Nicolás Maduro para que se haga un referente popular para que los restos del presidente y comandante sean llevados a la expansión? El mecanismo concreto se puede discutir y se tendrá que discutir, indudablemente habrán formalidades concretas, legales que cumplir. El mecanismo concreto discutamos, no hay ningún problema, no pensamos que sea el problema mayor, para nosotros es un problema conceptual, político, de principio, por eso nosotros decimos, apoyaremos, impulsaremos toda la iniciativa que tienda a eso, si es por ría de mierda, si es por otro mecanismo, discutamos y lo veremos, para nosotros lo más importante es el principio, el concepto, lo demás va a ser la forma. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.